Ella es directora de cine, actriz, cantante, compositora, todo, tremenda. Flor Boadilla. Tiene una personalidad impresionante y una manera de frasear. Elegió como un valsecito mexicano para compartir hoy con nosotros, llamado Mañana. Y me encanta tener hoy aquí a Flor Boadilla. Realmente un lujazo. A disfrutarla. Cuando me muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes. Olvida falsedades del pasado. Recuerda que fueron solo sueños. Oh, ¿qué tuviste? Qué falsa y vulnerabilidad la felicidad. ¿Dónde estará ahora? ¿Dónde estará mañana? Cuando me muera, amado mío, no me mandes flores a casa. No pongas rosas sobre el mármol de mi fosa, no. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. Cuando me muera mañana, 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 mañana. Habrá cesado el miedo de pensar que yo siempre estaré sola. Que yo siempre estaré sola. Mañana. 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 Mañana.